Entramos en temporada alta real, un periodo que otros años para la familia real británica incluye varios eventos y apariciones públicas, lo cual este 2024 sin duda va a aumentar el interés y la especulación sobre la presencia de Kate. En este sentido tenemos que hablar sobre que el rey Carlos III ha tenido que coger el toro por los cuernos y hacerse cargo de una crisis de patrocinios en cuanto a todo lo que tiene que ver con la familia real. Todo esto debido a las bajas tanto de él como de Kate Middleton a la que se ha sumado una desaparición parcial del príncipe William. Además de eso tenemos por aquí un artículo hay que decir que no viene de ningún tabloide, de ningún medio oficial, sino más bien alguien que se ha hecho una página web habla de estas cosas y ha escrito un artículo sobre un posible, bueno se pregunta si el príncipe William tiene el trastorno narcisista de la personalidad. Vamos a analizar todo esto, desde luego esta noticia de los patrocinios viene por parte del Telegraph, un diario británico que dice que el rey Carlos III ha tenido que afrontar esta crisis adquiriendo cientos de patrocinios. Madre mía, han pasado apenas cuatro meses desde que todo saltó por los aires con el cáncer de Carlos III y la, entre comillas, operación abdominal de Kate Middleton y parece que prácticamente casi casi se ha ido todo por la borda. Culpan a William de todo esto, pero yo quiero decir que este señor también tiene una consorte que es la reina Camila y que en este sentido, bueno, pues vamos a ver cómo se solapa ese trabajo magnificado por la prensa inglesa de la prensa de la reina Camila Con esos 13 eventos a los que acudió para luego irse de vacaciones aquí a España, a una finca bueno, pues a mí me parece también que hay que ponerlo todo en su lugar Dicen que una revisión importante en la Casa Real Británica ha significado que alrededor de 200 organizaciones van a perder su asociación real en medio de una escasez de miembros de la realeza que trabajen El rey ha asumido alrededor de 300 nuevas afiliaciones benéficas tras una importante revisión de los a ver, de los patrocinios reales Y nos dicen que el palacio de Buckingham ha revelado que el rey Carlos III, la reina Camila y otros miembros de la realeza renunciarán al patrocinio de casi 200 organizaciones benéficas tras una revisión exhaustiva de su asociación con más de mil grupos La noticia llega mientras el príncipe Harry se prepara para regresar al Reino Unido para asistir a un evento de los Invictus Games el 8 de mayo lo cual genera especulaciones sobre un posible encuentro con su padre Las cuentas de redes sociales de la familia real compartieron este anuncio el sábado y afirmaron que tras la adhesión de su majestad en septiembre de 2022 se ha llevado a cabo una revisión detallada de los patrocinios y presidencias Las conclusiones de la revisión se compartirán con las organizaciones pertinentes la próxima semana para conmemorar el primer aniversario de la coronación de sus majestades La tradición de los patrocinios reales en los que los miembros de la familia real prestan su nombre, prestan su tiempo como apoyo a diversas causas solidarias, asociaciones militares, organismos profesionales y organizaciones de servicio público La reina Isabel II, para que os hagáis una idea, era patrocinadora de 492 organizaciones en el momento de su muerte Mientras que el rey Carlos III, como el príncipe Gales, apoyaba a 441, un número menor y la reina Camila tenía únicamente 100 patrocinios No hablan aquí un poco de los patrocinios de Kate, pero me imagino que van incluidos dentro de los de William Dicen que actualmente Carlos III y Camila han retenido algo más de 830 patrocinios y que los han pasado a otros miembros de la familia real Bueno, pues Carlos III, como digo, ante esta crisis de salud de la familia y de no tener, digamos, trabajadores dentro de su núcleo ha absorbido la gran mayoría de los patrocinios destacados aumentando su número total a 669 367 retenidos por él o por otra persona de la familia real Dicen que se pierden 74 organizaciones que Camila ha perdido 9 de esas 100 y bueno, pues que en un momento dado los príncipes de Gales, por su juventud, William y Kate perdón expresaron su intención de centrarse en un número menor y temas claves para generar cambios y que esto ya, bueno, pues en su momento pues no le gustó al rey y que bueno, que antes de la revisión de todo esto y de la crisis de salud el príncipe William tenía 22 patrocinios y Kate 21 La pareja compartía el patrocinio de NHS Together y The Royal Foundation Bueno, dicen una fuente real que este proceso de poda de los patrocinios había sido muy cuidadoso y controlado para que no se perdiera más de lo absolutamente necesario El rey ha optado por conservar algunos de los patrocinios especialmente los que tienen que ver con apoyo a las comunidades conservación y cultura así como la legión real británica Bueno, os lo traduzco un poco el artículo Esto lo que significa es que ahora mismo no hay tanto, no hay tanta gente para hacerse cargo de la agenda, de la agenda pública o sea, perdón, de la agenda real y de los actos públicos lo cual, bueno, pues ahora que Carlos III ha experimentado mejoría ha dicho vamos a coger otros poquitos más pero vamos a tener que dejar algunos no tenemos a Kate que tampoco era, digamos, algo significativo pero claro, se supone que los herederos en este caso, Kate y William tendrían que hacer más que el propio rey y su mujer, Camila con lo cual, con lo que se queda aquí todo esto es que Buckingham Palace dice que asume nuevos patrocinios cuando en realidad pues ha hecho una poda como bien dice el artículo y se han quitado muchos de encima la impresión que da tanto de William como de Kate es que ellos, bueno pues en este sentido parece que se quieren centrar en asuntos clave y no ir a la primera organización que requiera su ayuda pues es un tema bastante complicado bastante complicado en este sentido pero bueno, yo creo que hay otra gente que normalmente la promulgan como por ejemplo las hijas de Sarah Ferguson que yo creo que tienen buena imagen está por ahí también el duque de Edimburgo su mujer e incluso sus hijos aunque hay uno que todavía es menor pero tienen una buena imagen y podrían hacerse cargo pero parece que solo se quiere dejar un poco el núcleo de las cuatro personas de las cuales una está desaparecida que es Kate Middleton las cuatro personas Carlos, Camila y William así están ahora mismo las cosas y bueno, pues es una noticia que ha llamado la atención como este artículo que hemos encontrado que ahora lo veremos a ver, un momentín como digo, este artículo no viene de ningún medio pero habla de, se pregunta si William tiene trastorno narcisista de la personalidad algo que me parece, bueno pues bastante grave vamos a leer ahora el artículo pero para que os hagáis una idea esta persona que tiene esta página web se define así su nombre es JP Kaonabo y dice escribo sobre Harry y Meghan los Windsor los medios la justicia social la igualdad la psicología la felicidad y todo lo que yo crea que es tendencia o me parezca relevante vale bueno, pues vamos a ver un poco que dice el artículo dice no puedo no puedo afirmar definitivamente que William tenga NPD trastorno narcisista de la personalidad tal narcissistic personal disorder personality disorder tal diagnóstico requeriría una evaluación integral por parte de un profesional la gravedad de los síntomas también puede variar ampliamente entre las personas bueno, pues ya empezamos un poquito mal si queremos tomar un poco en serio todo esto pero bueno dice siempre me llamó la atención lo rápido que William y la prensa británica afirmaron que Meghan la duquesa de Sussex era narcisista sin el más mínimo indicio de comportamiento de ello teniendo en cuenta lo mucho que le gusta a la familia real proyectar sus propios sentimientos pensamientos deficiencias y fracasos en el llamado suplente Harry y su esposa vale la pena examinar algunos de los signos y síntomas del NPD y ver con qué precisión lo que conocemos sé de coincidencias de William las personas con NPD a menudo tienden un sentido exagerado de importancia personal pueden exagerar sus logros y talentos esperando que los demás los reconozcan como superiores sin logros proporcionales William tiene un sentido de grandiosidad tan desarrollado que incluso ha publicado historias declarándose el hombre calvo más sexy del mundo fantasías de éxito poder o belleza son algunas algunas características de los narcisistas respecto a eso el éxito el poder la brillantez la belleza o el amor ideal ilimitados estas fantasías a menudo alimentan su sentido de derecho y superioridad también están sus declaraciones de que acabaría con la falta de vivienda y traería la paz al medio oriente incluso ahora con Kate Middleton fuera de la vista del público durante más de cuatro meses él todavía mantiene una farsa de un matrimonio perfecto y una vida hogareña idílica algo que muy pocas personas incluso los monárquicos fervientes creen los narcisistas tienen una necesidad constante de admiración y validación de los demás buscan atención elogios admiración para mantener su autoimagen inflada William y todos los llamados miembros reales trabajadores han construido un sistema que garantiza que otros seres humanos les hagan una referencia al verlos todo el día todos los días los narcisistas a menudo creen que tienen derecho a un trato y privilegios especiales pueden explotar a otros para satisfacer sus propias necesidades sin tener en cuenta los sentimientos o los derechos de los demás esto describe literalmente todo el sistema de una monarquía hereditaria además los narcisistas luchan por reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás pero eso al final lo que denota es una falta de empatía pueden ser desdeñosos indiferentes hacia las emociones de los demás que se necesita para plantar historias en la prensa día tras día sabiendo que tu hermano menor está sufriendo y tu cuñada está al borde del suicidio una monumental falta de empatía además dice que no hay nadie tan explotador como la familia real británica toda su posición y toda su riqueza se basan en la explotación tampoco me refiero solo a acciones pasadas William y Kate se ganaron la reputación de explotar a organizaciones benéficas para mejorar su imagen de explotar a Harry y a Meghan para alimentar a la voraz prensa británica con historias entre comillas reales y por supuesto está la explotación financiera continua mientras el país está sumido en una crisis del costo de la vida a menudo William ha mostrado envidia de los demás o creen que los demás también le tienen envidia exhiben arrogancia altivez y una actitud condescendiente hacia los demás numerosos vídeos de William y Harry muestran esta actitud de el hermano mayor hacia el hermano pequeño e incluso la prensa británica ha publicado historias sobre celos de William a Harry entiendo que no todas las personas que exhiben rasgos narcisistas tienen MPD y nuevamente esto es una conjetura basada en lo que sabemos sobre William y no en un examen pero es motivo de reflexión y a continuación pues muestra una serie de artículos que hablan sobre bueno sobre el narcisismo que creo yo bueno primero que simplemente pues ha cogido un poco lo que mejor le venía de las características del trastorno narcisista de la personalidad esto lo ha aplicado a William se denota por sus palabras que es un fan total de Harry y Meghan y yo creo que sigue un poco el juego a esta prensa británica que lo que pretende es un poco enfrentar a los hermanos más allá de todo eso pues yo creo que bueno pues que realmente no encontramos bueno pistas que efectivamente para hacer un diagnóstico así un poco a la balala random vaya entonces bueno yo personalmente pues no creo que sea narcisista yo creo que este chico tiene todavía cosas que no ha superado tanto él como Harry pero Harry yo creo que lo ha expuesto más con la biografía con la entrevista a Oprah Winfrey o incluso con su salida de la casa real y esa docu-serie de Netflix donde explica todo junto a su mujer Meghan Markle en el caso de William yo creo que es más hermético en este sentido que tampoco nos podemos hacer caso de las historias que ha publicado la prensa británica porque siempre ha ido un poco tanto en contra de él como en contra de Harry de Harry especialmente pero bueno pues este diagnóstico o esta asociación del príncipe con este trastorno a mí me parece bueno en principio muy osada y yo creo que también muy oportunista en estos tiempos en los que se habla de mala relación entre él y su mujer Kate Middleton yo lo veo así yo creo que esto tendríamos que cogerlo efectivamente con pincitas y ver un poco lo que puede haber detrás pero bueno pues hasta aquí las noticias iremos iremos con otro asunto ya luego por la tarde que me ha parecido bastante interesante y creo que no hemos hablado pero eso ya lo dejamos un poquito para más tarde mientras tanto opiniones en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario gracias por el seguimiento y por estar ahí